Hola, soy Javier Ojeda, el vocalista de Danza Invisible. Mirad la camiseta que llevo. ¿Sabéis lo que es la mastocitosis? Pues bien, esta es una enfermedad de esas que se denominan raras y que aqueja a un porcentaje pequeño, pero al mismo tiempo importantísimo de la población. Es un problema de la sangre y que, bueno, que se manifiesta de muchas maneras distintas. Muchas veces pues con terribles picores, con manchas en la piel y desgraciadamente en los últimos años, ya sabéis que con todos estos recortes pues los primeros que han sido perjudicados son precisamente estas enfermedades raras. Yo creo que con el apoyo de todos nosotros podemos conseguir, aunque sea granito de arena, granito de arena, podemos conseguir ayudar un poquito a toda esta gente, a todos estos padres tan desesperados que están sufriendo o en muchos casos tienen niños que están sufriendo esta enfermedad. ¿Qué podéis hacer? Pues bueno, te puedes hacer, por ejemplo, Timer. ¿Qué es Timer? Pues bueno, puedes colaborar haciendo pequeñas microdonaciones en las que a lo mejor, pues mira, pues solo con un eurillo de nada al mes pues estás consiguiendo que, bueno, que si somos muchos hay un poquito de dinero ahí que está sirviendo para ayudar a la investigación de esa enfermedad. Insisto, hay otras enfermedades como la del síndrome de Réz que están, bueno, que están recibiendo ayudas con muchos festivales benéficos. Esta es otra de esas enfermedades que necesita nuestra ayuda. Y digo, bueno, que nosotros lo que podemos hacer sencillamente es mostraros nuestro apoyo más fuerte y daros un abrazo muy fuerte y que sepáis todos que estamos con vosotros, los músicos, los artistas y la gente de buen corazón, ¿vale? Un abrazo y un beso muy fuerte.